Mi tierra Las guerras te están cambiando o te han disfrazado que es peor Amalaya que se ruempa pa' siempre mi corazón Amalaya que se ruempa pa' siempre mi corazón La zamba ya no es la zamba del provinciano cantor Que se han hecho los estilos del paisano trovador Donde están las vidalitas que antes escuchaba yo Igual que en aquellos tiempos de cuando fui charabón Mi tierra te están cambiando o te han disfrazado que es peor Amalaya que se ruempa pa' siempre mi corazón Cruz del sur, márcame un rumbo donde esconder mi dolor Cruz del sur, márcame un rumbo donde esconder mi dolor Dame un árbol solitario de la pampa en un rincón Dame un campo florecido con macachines en flor Donde galopen potreadas como ensayando un malor Donde miré reflejarse la luna en el cañador Donde nadie me pregunte de dónde vengo y pa' dónde voy Igual que en aquellos tiempos de cuando fui charabón Mi tierra te están cambiando o te han disfrazado que es peor Amalaya que se ruempa pa' siempre mi corazón Amalaya que se ruempa pa' siempre mi corazón Amalaya que se ruempa pa' siempre mi corazón ериal Books y decide ustedes y están cambiando o teISS Por ejemplo, el sono sin faces Hola ¡Escra 사랑ame que lo no sabrón Lleón y siete Instead de las instrucciones un coelta